Donde podrás ver el partidazo que jugarán River y Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores este miércoles 21 de agosto. Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo. También veremos la hora de este gran choque. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. River logró un importante ventaja en el primer encuentro. El millonario derrotó a la T 1-0 y ahora quiere asegurar su pase a cuartos buscando una victoria en el Monumental. Por su parte Talleres, que viene de vencer a Independiente Rivadavia por la Liga, sabe que la diferencia es mínima y tiene confianza en remontar el marcador. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 6 y 30 pm. Ecuador, Colombia y Perú 7 y 30 pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile a las 8 y 30 pm. Argentina, Uruguay y Brasil a las 9 y 30 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por ESPN y por Disney+. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. El partido de vuelta de los octavos de final nos trae un partidazo entre River Plate y Talleres.